y ahora vamos a ver cómo se está actuando en todos los sentidos satanás no se está quieto dios actúa por todos nuestros sentidos pero satanás también vamos a ver esas avenidas del alma por las cuales o entra dios o entra satanás es una guerra espiritual entre cristo y lucifer ex lucifer ya no es portador de luz ahora es portador de tinieblas génesis 3 del 1 al 15 pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que jehová dios había hecho la cual dijo la mujer con que dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto y la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto del huerto podemos comer pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo dios no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis entonces la serpiente dijo la mujer no moriréis sino que sabe dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dios sabiendo el bien y el mal satanás que les decía la verdad no ya había torcido las palabras de dios y esto en el mismísimo origen y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de jehová dios que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de jehová dios entre los árboles del huerto más jehová dios llamó al hombre le dijo dónde estás tú y él respondió oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí y qué sucede y dios le dijo quién te enseñó que estabas desnudo has comido del árbol que yo te mandé no comieses y el hombre respondió la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí entonces jehová dios dijo a la mujer que es lo que has hecho y dijo la mujer la serpiente me engañó y comí y jehová dijo dios dijo a la serpiente por cuanto esto hiciste maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida y pondré en amistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya esta te herirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar satanás ya había mentido de un principio y a través de la mentira del engaño de los sentidos esa venida del alma quedó tan afectada que entró el pecado en el mundo y como consecuencia la muerte a todos nosotros a toda la humanidad en el libro de apocalipsis capítulo 12 versículo 7 nos dice después hubo una gran batalla en el cielo miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles cristo contra satanás y sus ángeles por ambos lados hubo una gran batalla el mal estaba en su pleno apogeo ya en el cielo el versículo 9 y fue lanzado fuera el gran dragón la serpiente antigua que se llama diablo y satanás el cual engaña al mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él engaña al mundo entero satanás trabaja con engaños continuamente en todo ya lo habéis visto y en el mismo capítulo 20 de apocalipsis el versículo 2 y prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y satanás y lo ató por mil años y esto aún no se ha cumplido pero está en breve a suceder y sucede justo en el retorno de cristo la guerra sigue es la guerra espiritual no sólo entre ellos sino que además nos afecta a nosotros y a nuestra eternidad por supuesto vamos a concluir el tema y vamos a hacerlo leyendo unas citas de Helen White por tanto ahora vamos a mostrar una serie de citas que veremos son muy breves y después enseguida vamos a tocar unos últimos textos bíblicos para concluir en esta conclusión veremos como alma que es el equivalente a una persona o a la persona vamos a ver cómo hay por un lado lo que puede ser la perdición de esa alma o puede ser la salvación de esa alma hay unas citas de Helen White que nos van a dar algún detalle adicional que nos vendrá muy bien para terminar de comprender todo este panorama y la primera aparece en el libro servicio cristiano la reforma prosalud es el brazo derecho del mensaje está hablando del mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14 ella dice de que el brazo derecho de ese mensaje es la reforma prosalud a qué se está refiriendo a qué hay que hacer una reconvención hay que volver a trabajar la salud desde todas las perspectivas posibles ¿por qué? porque ya hemos visto a través de todas las conferencias como a través de los sentidos nosotros o nos acercamos a Dios o Satanás nos domina no hay alternativa por eso si no hay una reforma prosalud entre el pueblo de Dios y para esparcir a los demás para comunicar a los demás cómo deben cuidarse no recibirán con claridad el mensaje de Dios porque no lo podrán captar bien de ahí la importancia de esa reforma prosalud en el libro consejos sobre la salud escribe ella este es un elemento que da carácter a la obra para este tiempo la obra misionera médica es como el brazo derecho del mensaje del tercer ángel que debe ser proclamado a un mundo caído y los médicos, gerentes y obreros de cualquier ramo al desempeñar fielmente su parte están haciendo la obra del mensaje así la proclamación de la verdad va a toda nación, lengua y pueblo en esta obra los ángeles celestiales tienen una parte despiertan gozo espiritual y melodías en los corazones de aquellos que han sido librados del sufrimiento y el agradecimiento a Dios brota de los labios de muchos que han recibido la verdad preciosa ella dice la obra misionera médica es como el brazo derecho del mensaje del tercer ángel en la reforma prosalud también entra la obra misionera médica ¿en qué consiste? en saber sobre terapias alternativas que se llaman ahora no en medicamentos solo para volver a sanar a personas con métodos naturales que no les van a causar trastornos en su organismo ni en su cerebro y que los pondrán en sintonía para poder abrazar la verdad de Dios cuando una persona es sanada a través del reiki esas personas no van a hacer caso del señor que los ha sanado porque si los ha sanado así de bien ¿qué sucede? que te vas a creer lo que él te dice porque va a ser bueno te ha sanado y en verdad esa sanación no proviene de Dios ni hecha por el mismo hombre proviene de una energía eléctrica satánica pero la gente va a quedar cautivada si nosotros utilizamos las terapias que Dios ha dicho las personas van a hacer caso de lo que les digamos a nivel espiritual también porque la mente humana funciona así Jesús sanaba ¿no? ¿qué hicieron los discípulos? sanaban ¿les hacían luego caso? mayoritariamente sí ¿verdad? porque la mente queda predispuesta nosotros debemos conocer todo esto y las instituciones adventistas además deberían trabajar no sólo con medicinas y nada más no, no deberían trabajar de verdad haciendo la función que deben hacer todos los que trabajan en esa obra para dar el mensaje final a través de ayudar sanando a las personas con métodos naturales para tener una mente clara y darles mejor el evangelio así debería ser testimonios para la iglesia tomo 5 y mirad este subtítulo que tiene este libro un milagro falsificado recordad que estuvimos hablando de cómo cuando Moisés y Aarón están delante del faraón con la vara que Dios les ha dado ¿qué hace? la tiran al suelo y se convierte ¿en qué? en una serpiente y los sacerdotes de faraón los magos de faraón a través de magia tiran sus varas y aparentemente también se habían convertido en serpientes luego la auténtica la que no es un simulacro sino que es la auténtica la de Dios se come a las otras ¿convirtieron de verdad los magos sus palos sus varas en serpientes o fue sólo un efecto? fue sólo un efecto porque Satanás no puede generar vida pero la magia le funcionó vamos a ver qué escribe Helen White al respecto de esto pero ya veis cómo sirvió para que el faraón hiciera caso omiso de Dios algunos han encontrado difícil la armonización de una declaración hecha en los testimonios para la iglesia tomo 1 página 292 con otra que aparece en el conflicto de los siglos tomo 1 página 184 son dos escritos de Helen White estos pasajes se refieren a la obra de los hechiceros que falsificaron el milagro realizado por Aarón al convertir la vara en serpiente el testimonio dice los magos no pudieron hacer todos aquellos milagros que Dios obró por medio de Moisés pudieron hacer solamente unos cuantos las varas de los magos si se convirtieron en serpientes pero la vara de Aarón los devoró esta última frase que es la que se cuestiona es sustancialmente la misma de la declaración bíblica echó cada uno su vara las cuales se volvieron culebras más la vara de Aarón devoró las varas de ellos éxodo 7 12 la declaración en el tomo 1 del conflicto dice así los magos parecían obrar varias cosas con sus encantamientos semejantes a las cosas que Dios obró por la mano de Moisés y de Aarón ya veis semejantes una vez más plagios realmente no hicieron que sus varas se convirtieran en serpientes pero por medio de la magia auxiliados por el gran engañador o sea Satanás las hicieron aparecer como serpientes para falsificar la obra de Dios siempre falsificando la obra de Dios esta declaración en lugar de contradecir la anterior sencillamente la explica no hay en el testimonio una expresión amplia del pensamiento que quise haber comunicado en la página 293 del texto en inglés hay una frase que aclara el significado los magos no obraron solo por intermedio de su ciencia sino por el poder de su Dios el diablo quien ingeniosamente llevó a cabo su obra engañadora falsificando la obra de Dios os dais cuenta hasta lo lejos que nos podemos remontar en el tiempo para ir viendo como siempre Satanás ha hecho lo mismo Moisés por el poder de Dios había convertido su vara en una serpiente viva Satanás por intermedio de los magos falsificó este milagro no podía producir culebras vivas por cuanto no posee el poder para crear o dar vida este poder pertenece solamente a Dios pero todo lo que Satanás era capaz de hacer lo hizo y produjo una falsificación por medio de su poder obrando a través de los magos hizo que las varas adoptaran la apariencia de culebras la declaración de que ellas se convirtieron en culebras quiere decir sencillamente que eran tales en apariencia y así le parecieron a Faraón y a su corte ese hechizo ese hipnosis esa hipnosis que se generó allí no había nada en su apariencia que las distinguiera de la serpiente producida por Moisés y Aarón pero mientras que una era real las otras eran espurias y el Señor hizo que la serpiente viva se tragara las que lo eran en apariencia Faraón quería justificar su testad ludez de resistir el mandato divino procuraba alguna excusa para ignorar el milagro que Dios había obrado por medio de Moisés Satanás le dio exactamente lo que él quería a través de la obra que llevó a cabo con los magos dio la impresión a los egipcios de que Moisés y Aarón eran meramente magos y hechiceros y por consiguiente que el mensaje que ellos trajeron no sería respetado como algo proveniente de un ser superior perfecto como Satanás lo hizo pero bueno habéis pensado si los sacerdotes pudieron recuperar sus varas que aparentemente se habían convertido en culebras se las tragó la serpiente de Moisés no pudieron recuperar sus varas se las comió literalmente esa serpiente allí se dieron cuenta ellos en verdad que era un poder de Dios el que estaba por encima de todo pero aún y así el faraón y toda esa gente no quiso seguir a Dios porque Satanás a través de los sentidos los había engañado hasta el hecho de ver como las falsas serpientes eran devoradas no fue tenido por faraón como una obra especial del poder del poder de Dios sino más bien como algo logrado por un tipo de magia superior a la de sus siervos de manera que esta obra de falsificación fomentó su rebelión e hizo que se endureciera contra la convicción la falsificación de Satanás de las cosas de Dios fomenta la rebelión en el ser humano para acercarse a Dios se queda con las cosas de Satanás la nueva era todo lo que se está haciendo todo lo que se hace en general a través de atacar a nuestros sentidos Satanás lo hace para que caigamos en esa rebelión de ahí la importancia de conocer como Dios nos ha hecho y como Satanás lo copia todo y utiliza lo de Dios fue por medio de este despliegue de poder sobrenatural al convertir la serpiente en medium que Satanás causó la caída de Adán y Eva en el Edén antes del fin del tiempo que pasará obrará mayores maravillas hasta donde se lo permita su poder obrará verdaderos milagros dice la escritura y engaña a los moradores de la tierra a causa de las señales que se le ha permitido hacer Apocalipsis 13 14 antes lo hemos leído no meramente las que aparenta hacer algo más que meras imposturas se traen a luz en este pasaje no sólo serán apariencias van a ser de verdad esos milagros pero hay un límite más allá del cual Satanás no puede cruzar y aquí se vale del engaño para falsificar la obra que realmente no tiene poder para hacer en los últimos días se manifestará de tal manera que la gente creerá que él es el Cristo que ha venido por segunda vez al mundo en verdad se transformará en un ángel de luz pero aunque tendrá la apariencia de Cristo en todo respecto en lo que se refiere a la apariencia esta no engañará sino a los que al igual que faraón procuran resistir la verdad la pista que nos ha dado aquí Helen White es tremenda Satanás vendrá en la apariencia de los retratos y estatuas que siempre hemos visto de Cristo de Jesús porque está basado en algo real no es ficción y él va a copiar esa apariencia y va a hacer auténticos milagros fenomenales milagros el resto lo va a hacer con engaños será el proyecto Bluebeam van a ser otras cosas hará todo lo posible por tanto no podremos fiarnos de nuestros sentidos sino del conocimiento en la palabra de Dios nuestro sentido espiritual tiene que estar nítido súper limpio para que nuestra sintonización con Dios nos ayude a saber discernir estas cosas ya ahora pero después aún va a ser peor por tanto preparémonos las puertas dimensionales por arriba en el espacio sí pero están en nosotros mismos también y eso debemos saberlo porque o entra Satanás o entra Dios por ellas y la mayor parte de la puerta está en nuestro cerebro pues bien aquí tenéis esta cita que es un resumen básico de todo lo que hemos visto hasta ahora la triple alianza por un lado protestantismo apóstata sanaciones que se hacen milagros en iglesias imponen la mano ¡ay! milagro milagro se está haciendo mucho entre las iglesias pentecostales sobre todo ¿es el poder del Espíritu Santo el que hace eso? ¿actuando dónde? sobre las cabezas en las frentes pero mirad la foto de en medio ¿recordáis? también haciendo una señal de la cruz ¿dónde? en la frente y eso lo hace el papado la mente pero ¿y el espiritismo? que hace también lo mismo a través de distintas formas de sanación mirad esta cita de Helen White de Joyas de los Testimonios tomo 2 página 151 escrito en el año 1885 cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo cuando bajo la influencia de esta triple unión nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano está hablando de Estados Unidos y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca esta triple alianza ¿os recuerda algo? tres como la divinidad de tres Satanás plagia todo y hace que estos tres poderes sean uno triple unión como la divinidad de Dios y aún habrá personas que no lo van a ver después de ver esto que triste Dios les dé entendimiento porque lo necesitamos realmente lo necesitamos pero ya veis va a llegar un momento en que cuando esta triple alianza suceda va a suceder algo la asombrosa obra de Satanás si que habrá la ley dominical que va a unir a todos junto con la inmortalidad del alma los dos falsos conceptos satánicos pero que va a suceder Satanás va a hacer su aparición siendo o simulando ser Cristo cuando veamos eso el fin que cerca va a estar pues bien vamos ahora a pasar una serie de textos más que vamos a hacer una pequeña desconexión y seguimos después de leer estas citas de Helen White vamos a leer unos pocos textos bíblicos ya para concluir como un todo sobre este tema que no va a terminar aquí no os creáis que os vais a librar aún de las puertas dimensionales aún nos quedan una o dos charlas más en la próxima si todo va bien si Dios quiere vamos a seguir presentando engaños satánicos a través de los sentidos una vez más para recordar bien todas esas cosas por las cuales él se quiere infiltrar dentro de nosotros y después vamos a seguir tratando ya una serie de textos bíblicos y citas de Helen White para terminar de aclarar no sólo ya las puertas que tenemos aquí la puerta de comunión con Dios o con Satanás sino también ya la puerta al cielo directamente pero bien vamos ahora a los textos bíblicos primera de tesalonicenses 5.23 y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo espíritu alma y cuerpo la totalidad de la persona sea guardada irreprensible ¿qué quiere decir esto? que el apóstol Pablo sabía que Satanás nos iba a atacar por un lado o por el otro por cualquier parte de nuestro ser entero Satanás buscará hacer algo para que seamos reprensibles delante de Dios por eso debemos cuidar esas avenidas del alma primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar el apóstol Pablo lo tenía muy claro el diablo anda desesperado para devorarnos por tanto ¿cómo debemos estar nosotros? sobrios pelando ¿cómo conseguimos eso? estando atentos pero si nuestras capacidades las disminuimos en un modo u otro en alguno de los sentidos Satanás lo tiene mucho mejor para entrarnos por allí libro de Efesios capítulo 6 versículos 12 y 13 porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes la armadura de la cual el apóstol Pablo habla que nos dice para qué nos sirve cada detalle de esa armadura es para que estemos firmes porque si en algún lugar esa armadura no está bien puesta Satanás nos va a entrar por allí donde está Satanás y sus huestes espirituales de maldad en las regiones celestes desde allí vienen a por nosotros Mateo capítulo 10 versículo 26 así que no no los temáis porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado ni oculto que no haya de saberse gracias a Dios que nos está mostrando cosas que parecían ocultas a nuestro conocimiento para que podamos discernir los ataques de Satanás si nosotros no tenemos esa luz no tenemos ese conocimiento que ahora más que nunca lo necesitamos porque está atacando desesperadamente por todos los flancos estamos perdidos por eso Dios dice no seas mi pueblo se perdió por falta de conocimiento por rechazar el conocimiento Dios está dando una gran luz ahora para que no caigamos en esos engaños satánicos todo lo oculto está siendo manifestado primera de Juan capítulo 3 versículo 8 el que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio para esto apareció el hijo de Dios para deshacer las obras del diablo no los deshacemos nosotros es Jesús el que las deshace las obras del diablo lo hizo como muriendo en la cruz por nosotros para eso apareció pero sigue haciendo y obrando en el santuario celestial ¿para qué? para que podamos ser salvos esta es la solución de Dios sigue trabajando en favor nuestro deshacer las obras del diablo pero nosotros podemos participar en deshacer las obras del diablo con el conocimiento podemos decir lo que él tramando está haciendo por todas partes para apartar a la gente de Dios otro texto en segunda de Corintios capítulo 4 versículo 6 porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo resplandece en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios cuando tenemos ese conocimiento en la faz de Jesucristo porque si no nos sirve de nada es cuando podemos ayudar a nuestros prójimos que son todo el mundo a deshacer las obras del diablo para que se den cuenta que están en la confusión en Babilonia y quizás son personas muy sinceras y Dios está llamando a ese pueblo para que salga de Babilonia gente que está en el engaño y que se cree que está haciendo el bien deben conocer la verdad porque si no Satanás terminará llevándolos a su terreno pero para eso que hace falta sobre todo Dios busca personas sinceras no busca ingreídos a que yo lo sé todo y ya está no, no busca personas sinceras que busquen la verdad de todo corazón y que examinen y no se crean lo que dicen los demás sobre esto y sobre lo otro sino que busquen e indaguen por sí mismos como los vereanos hacían examinaban cada día si las cosas eran así o no así debemos ser nosotros en el libro evangelio de juan capítulo 3 leeremos versículos del 16 al 21 porque de tal manera amó dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna porque no envió dios a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él el que en él cree no es condenado pero el que no cree y ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de dios y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en dios por tanto podemos ser salvos gracias a jesucristo a su sacrificio pero si nosotros rechazamos a jesús como dios rechazamos que no era un maestro ascendido y bueno vino aquí a enseñarnos a vivir y ya está y queremos aceptar eso que es una mentira satánica y no nos interesa reconocer que fue nuestro creador mismo el que vino a morir por nosotros estamos perdidos porque la luz vino y estuvo entre los hombres y rechazamos esa luz estamos despreciando la salvación la salvación de dios queremos otro tipo de vida otra filosofía solo hay un camino y es jesús yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al padre si no es por mí no hay más caminos solo hay jesús así que es cierto que habrá personas que habrán muerto y no habrán oído ni hablar de jesús y van a ser salvas porque no han tenido esa luz ese conocimiento y en su nobleza de carácter habrán andado lo mejor posible con su conciencia y dios los va a salvar salvando los tiempos de la ignorancia suya pero cuando la gente conoce la verdad no puede rechazarla porque si rechazan la verdad dios lo va a tener en cuenta no se puede rechazar a jesús y finalizamos con un texto que se encuentra también en el evangelio de juan capítulo 16 y leeremos versículos del 13 al 15 y estos son vitales pero cuando venga el espíritu de verdad él os guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber todo lo que tiene el padre es mío por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber no está claro aquí que el espíritu santo no es ni Cristo ni es Dios padre es la tercera persona de la divinidad y nos dice que cuando venga ese espíritu de verdad nos guiará toda la verdad si nosotros no tenemos toda la verdad porque no nos dejamos guiar por este espíritu de Dios este espíritu santo iremos sucumbiendo ante distintos errores nosotros debemos ser unánimes no podemos creer unos una cosa y otros otra y todos vamos así a Dios porque solo hay un camino una verdad y este es Cristo y todo lo que le enseña todo lo que aquí está por tanto vigilemos porque Satanás por un lado o por otro que querrá hacer con nosotros hacernos suyos nos estamos jugando la salvación y esto no es poca cosa con el espíritu santo sabremos discernir las cosas de Dios no lo rechacemos pues bien hasta aquí la conferencia de hoy sencillamente os voy a emplazar a la próxima temática que va a ser si Dios quiere la novena parte sobre las puertas dimensionales con la cual casi prácticamente el tema ya estará cerrado fijémonos que Satanás siempre plagia todo lo de Dios lo sabe torcer hacia su punto estemos atentos y no seamos autosuficientes para nada porque Satanás sabe por donde pillarnos no lo hemos comprobado en la vida de cada uno de nosotros acaso cuantas veces sucumbimos que Dios nos ayude a tener un conocimiento claro y a cuidarnos de arriba abajo haciendo caso de Dios en todo porque es la única forma de tener esa armadura de Dios que nos proteja de esos ataques hipnóticos de Satanás que nos van a llevar a su terreno que Dios nos ayude en ello y a su terreno 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 y a su terreno